¿Qué tal, Gabón? Son las 10 y 20 minutos de la noche. Estamos aquí en directo en Euskal Televista, en nuestro espacio para las entrevistas electorales de cara a las elecciones del próximo domingo, del 12 de julio. Está hoy con nosotros la candidata Alen Dakari del Carrequín Podemos, Izquierda Unida, Miren Gorrochategui. Señora Gorrochategui, Gabón, muy buenas noches. Gabón. Antes de nada, ese spot de los Power Rangers, cuéntanos, ¿a quién se le ocurrió cuál era la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de esta especie de miniserie de humor? Sí, bueno, pues es una manera de comunicar un mensaje que es político, pero de una manera humorística, porque es una campaña diseñada para redes. El lenguaje de redes no es el lenguaje habitual, no es el lenguaje de la televisión, por ejemplo, y para llegar al público que se mueve en redes, pues es ese tipo de lenguaje que se utiliza. Han generado también algunos haters, no siguiendo el lenguaje cada vez, pero bueno. Sí, es verdad, pero bueno, al final la finalidad es la misma, cuando haces el discurso serio, cuando haces el discurso en clave de humor, pero el objetivo es el mismo, es que se hable de cuál es el objetivo que tenemos nosotros en esta campaña y es que la gente tome conciencia de que es posible formar un gobierno tripartito de izquierdas. Ese es el mensaje que llevan repitiendo la campaña y la precampaña, que es posible formar ese tripartito, esos tres power ranges, para quien no lo haya visto, según ese spot, que puedan juntarse para gobernar. Pero hoy mismo conocíamos la encuesta de ITV Focus que dice que no llegaría esa mayoría absoluta a ese tripartito de izquierdas y además vemos a las otras dos partes que no lo ven. Bien, ¿por qué insisten en este tripartito cuando ya les han dicho que no? Bueno, nos han dicho que no y otros nos dicen como que sí, te quiero decir que se dicen muchas cosas. Y en cualquier caso, yo no sé lo que va a pasar, no sé en dónde va a estar la mayoría absoluta o la mayoría relativa, pero si pensamos en los no-sís, los sí de las campañas, tenemos el no del pacto de Pachi López con los populares y fue que sí, y Pachi López se hizo presidente de Euskadi. Y tenemos el no de Pedro Sánchez, es verdad que estuvo cuatro años diciendo que no, pero al final también que no dormiría tranquilo con el Coletas en la Moncloa y sin embargo ha sido que sí. Sí, al final estos sí, estos no responden a muchas cosas, a muchas inercias internas también, pero la realidad se impone y la política no responde a los deseos de determinadas personas concretas, sino que responde al deseo de la ciudadanía y si la ciudadanía habla claro, será lo que la ciudadanía quiera. ¿Y cuál sería el contenido de ese gobierno tripartito? Porque, por ejemplo, si miramos algunas facetas como puede ser el derecho a decidir, encontramos posturas radicalmente contrarias, al menos entre Mayal en Iriarte e Hidoya en Mendía. Por tanto, hay algunos asuntos que parecen imposibles de poder combinar en un mismo gobierno. ¿Cuáles serían esas ideas, esas bases en las que pudiera haber un objetivo común? Está claro que hay cuestiones que separan a las izquierdas de Euskadi, pero hay otras muchas cuestiones que las unen y nosotros lo que pensamos es que es mucho más importante lo que une a las izquierdas de aquello que las separa. Y en cualquier caso, fíjate que yo pienso también que si llegara, si se hace un gobierno de izquierdas y se empieza a gobernar en sentido de izquierdas, seguramente también se limarían las presas en el contenido NSG identitario también. Esa es mi sensación. Y Doria Mendía dice que no gobernará con quien no condene el terrorismo de ETA, con quien no utilice esa expresión. ¿Para usted eso no es una condición sin igual para poder formar un gobierno? Vuelvo a decir, tampoco Pachil López iba a pactar con el PP y lo hizo para... Me acero la condena. ¿Usted no le exigiría a Mayal en Iriarte que condene el terrorismo de ETA para poder pactar con ella? Es verdad, a nosotros nos llama la atención que H. Bildu todavía tenga problemas para utilizar la palabra condena. Porque lo que tiene la palabra... Es una palabra, es verdad que es un término. Lo que pasa es que ese término evoca un contexto histórico político determinado. Entonces todavía tienen dificultades para utilizar la palabra. Sin embargo, el concepto, la acepción de la palabra sí que la utilizan. Es decir, dicen lo mismo pero con otras palabras. Con lo cual yo me quedo con la intención, con el contenido del mensaje y es que no cabe la violencia con finalidad política. En ese sentido yo creo que es suficiente si han expresado su rechazo a la violencia como forma de obtener fines políticos. Y todavía en ese proceso interno de llegar a la normalización completa, pues todavía les queda un cachito. Podemos nació como una fuerza que no era ni de derechas ni de izquierdas. Su antecesor o uno de los en el equipo, digamos, de sus antecesores, de Lander Martínez, llegaron a pactar con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Ustedes cierran la puerta de manera rotunda a pactar con el PNV? ¿En su futuro está solamente la izquierda, si es que ya se considera un partido solamente de izquierdas, y no se verían en absoluto pactando con el Partido Nacionalista Vasco? No, lo que pasa es que los pactos son siempre sobre algo. Entonces depende del contenido del pacto. Hay que pactar con... La política consiste precisamente en llegar a acuerdos con los diferentes, con lo cual también con el PNV, por supuesto. La cuestión es en qué. ¿En qué? Entonces con el PNV claro que se puede llegar a acuerdos, pero a la hora de gobernar, a la hora de dibujar una acción de gobierno, un programa de gobierno para cuatro años, en un contexto además muy determinado, pues yo creo que no es el socio ideal. Pero pactos concretos sobre materias concretas, claro que sí. ¿Qué va a aportar el Carrequín Podemos y Ciudad Unida a la próxima legislatura en el Parlamento Vasco o en el Gobierno Vasco en el caso de que estuviera? Pues yo creo que va a aportar, sobre todo, ahora lo que estamos viendo también en el Gobierno del Estado, es claridad en las propuestas y firmeza en la ejecución de las propuestas. Tenemos la suerte de ser el único partido que es libre de cualquier presión de los bancos, de las empresas, de cualquier tipo de poder económico o fáctico. Y eso nos da libertad para hacer lo que decimos que vamos a hacer. ¿Y cuáles son esas propuestas? ¿Cuáles serían sus objetivos, sus aportaciones a esa próxima legislatura? Pues nosotros, por ejemplo, hemos hecho un programa, hemos diseñado un programa en torno a tres ejes concretos, les llamamos el eje rojo, el eje verde y el eje morado. El eje morado sería el eje de los cuidados, el eje verde, el eje ecológico, y el eje rojo, el de la justicia social, el de la economía y el del trabajo. Entonces, en cada uno de esos ejes hemos diseñado una serie de medidas, por ejemplo, si nos fijamos en el eje morado, pues pensamos que deben reforzarse los servicios públicos y proponemos una inversión del 6% para educación y del 7% del PIB, me refiero, presupuestariamente recogido para sanidad. Es decir, gasto social, sobre todo gasto social, para servicios públicos de calidad y que alcancen a toda la ciudadanía. Más gasto para sanidad, desde luego, que es la premisa también en todos los programas de momento que nos hemos encontrado ahora, después de la pandemia que hemos sufrido y que estamos realmente sufriendo. Pero, ¿de dónde sacar todo ese dinero para esas inversiones que ustedes quieren poner encima de la mesa? Con unas previsiones, lo decimos siempre, con una caída de la recaudación del 15%, 3.000 millones de euros, ahí hay un agujero que hay que tapar. ¿Cómo lo traparían ustedes? Las recetas son... Hay dos recetas posibles y únicas. Una es la reforma fiscal, no hay más si queremos gasto social, y lo queremos todos, por lo que estamos diciendo, porque consideramos que la única manera de salvar la economía cuando todos los índices del PIB están cayendo es mantener lo único que un poder político puede mantener, que es el gasto social. Por lo tanto, hay que hacer gasto social. ¿Cómo se obtiene dinero? ¿Cómo obtiene recursos un gobierno para hacer gasto social? Pues por vía impositiva. Y cuando no se puede recoger por vía impositiva, y en este caso sabemos que la recaudación por impuestos ordinarios va a bajar hasta 3.000 millones, pues habrá que crear nuevos impuestos. Y entre tanto esos nuevos impuestos a las grandes fortunas, que es el que nosotros planteamos, y mientras esa recaudación llega, pues el único instrumento posible es el del endeudamiento. Nosotros calculamos que 4.000 millones de euros de deuda sería suficiente para hacer frente a la caída de ingresos de 3.000 euros más un empuje, digamos, para la recuperación de la economía. ¿Esa subida de impuestos a las grandes fortunas nos la puede concretar un poco más? Pues es un impuesto a las grandes fortunas, es decir, ¿cuándo es una gran fortuna? Bueno, pues no es una gran fortuna una persona que ha conseguido tener cinco casas, por ejemplo, eso no es una gran fortuna. Estamos hablando de personas que tienen miles de millones, estamos hablando de las grandes corporaciones, de las grandísimas empresas. ¿Qué lectura hace también de la crisis sanitaria que hemos vivido? ¿Y qué hubiera hecho usted? No es fácil, desde luego, pero si le hubiera tocado lidiar esta pandemia en primera persona, si hubiera sido la consejera de Salud, cuando se encuentra lo que se encuentra ahora mismo el gobierno vasco y todos los gobiernos del mundo, ¿cuál hubiera sido su receta para salir de esta pandemia? Hombre, desde luego, lo que no hubiera hecho sería apartar al Comité Asesor Técnico de Expertos, que existía desde unos años anteriores, precisamente para hacer este trabajo de asesorar en este tipo de circunstancias. Lo que decidió la consejera fue echar a un lado a este Comité Asesor, que solamente se reunió una vez, y formar un grupo de técnicos políticos afines para gestionar la pandemia. ¿Cree que Osakidecha desprotegió al personal sanitario? Yo no es que lo crea, es que lo dice el personal sanitario. Lo dice además de manera unánime, todos los sindicatos están diciéndonos que Osakidecha no las ha cuidado. ¿Y cuál era la forma de hacerle frente cuando no había material, cuando se pedía pero no llegaba? Pues yo por lo que sé, hubo posibilidad también de hacer más pruebas antes y nos hicieron también por desidia. Y luego ha habido otras decisiones también, como por ejemplo la consejera de Sanidad siempre dijo, bueno, siempre no, al principio decía que las mascarillas eran absurdas, por ejemplo. También despreció el valor de algunas medidas de seguridad. Residencias han sido sin duda también uno de los eslabones en esta pandemia. ¿Cree que hace falta un modelo diferente, un nuevo modelo de residencias para Osakide? Pues yo creo que sí. Una de las cosas que nos ha dejado clara esta pandemia es precisamente que el modelo residencial tiene que cambiar, el modelo de cuidados en general tiene que cambiar. Y una de las cosas que nos ha dejado clara es que las residencias, que es un servicio público esencial para la gente de edad, no pueden estar en manos privadas. Cuando se convierte en un negocio, pues deja de ser eficaz, deja de ser eficiente y deja de ser justo además. ¿Qué otro asunto diría que es clave en materia social? Uno de los asuntos en los que siempre el Carrequín Podemos aboga por ellos. Quizá esta pandemia ha hecho que dejemos a un lado otros asuntos, como puede ser el cambio climático. Estamos en situación de emergencia climática. Parece que sin querer también podemos estar dejando de lado la igualdad. No sé, ¿cuáles son sus recetas para estos asuntos que de alguna manera parece que han quedado en segundo plano? Bueno, pues me dices ahora el cambio climático. Efectivamente, fíjate que esta pandemia es verdad que nos ha llegado de manera que nadie la esperaba, nos ha sorprendido a todos, pero tampoco es un rayo que ha caído del cielo de manera absolutamente inesperada. Los científicos nos están diciendo desde hace tiempo que estamos superando los límites del planeta y el superar los límites del planeta tiene una consecuencia, que es el cambio climático y también la expansión de virus letales como este que nos ha alcanzado. Es el mismo origen de nuestro sistema depredador, nuestro sistema de producción depredador es el que supera los límites del planeta generando el cambio climático y generando también la aparición de pandemias que acaba de cogernos, pero podría no ser la última si no frenamos precisamente esta manera de producir, de consumir que tenemos. Las encuestas, encuestas son, es verdad, pero antes lo comentábamos, el ITV Focus también, el Carrequín Podemos le da pajar de 11 a 8 escaños, 3 menos. Este escenario, ¿cómo lo considerarían si finalmente fuera el que se da? Bueno, yo me quedo con la del CIS, que nos va a subir. Si vamos a fijarnos en las encuestas, pues yo prefiero la que me gusta. Confían en subir. Claro. Por tanto. Estaría bueno, vamos a ganar, claro que sí. Aunque a estas elecciones acuden también sin ecu, eso es verdad, que antes se presentaron con ecu y esta vez lo hace por separado, por una razón, sobre todo y por resumir, porque así lo quiso Pablo Iglesias. Yo no sé si el Carrequín Podemos pierde o gana presentándose sin ecu a estas elecciones. Ese resumen es un poquito raro. Bueno, puede hacerlo usted si lo desea de otra manera, pero vamos, por ecu no fue. No es porque quiso Pablo Iglesias, es porque ecu decidió concurrir electoralmente con Unidas Podemos, es decir, porque ecu se fue. De todas maneras, en Unidas Podemos, el espacio verde permanece. Tenemos a Juan Cholope Duralde, que es nuestro diputado por Alhaba, que fue el coordinador general de Greenpeace, fue uno de los fundadores de ECUO, y que cuando ECUO decidió irse a más países y concurrir electoralmente con Unidas Podemos, el abandono de ECUO, y se quedó en Unidas Podemos, que es donde ahora mismo está el hueco, el espacio verde en España y en Euskadi. Nos quedan apenas 30 segundos. Un mensaje a quienes se están planteando no ir a votar el próximo domingo, por falta de seguridad, porque no lo ven claro. ¿Miedo a la abstención? Claro que sí, miedo a la abstención, y eso siempre resta legitimidad a cualquier resultado electoral. Yo siempre diría, y es lo que digo a todo el mundo, que si tú no haces política, la harán por ti, así que la gente que vaya a votar. Muy bien, pues miren, Encorrocha Tegui, candidata del Carrequín Podemos-Izquierda Unida, gracias por estar con nosotros esta noche en directo, y mañana volveremos a estar juntos en el debate de TV. Muy bien, Esquerra Casco. Ah, entonces les emplazamos a ustedes a ese debate, será mañana a las 10 de la noche, en directo el debate con los seis principales candidatos y candidatas al Endacari. Las entrevistas electorales volverán por tanto el miércoles, estaremos con Mayala Niriarte, candidata de Euskal Herria Bildu al Endacari. Les esperamos, que tengan una feliz noche, Esquerra Casco.